Roldán, ¿cómo estás? Te saluda Paco Montes de Fox Sports. Preguntar, ¿qué significa este partido con Club León? Considerando que hace unos meses se enfrentaron en la final de la Leeds Cup y ahora buscarían las semifinales de esta CONCACAF, Liga de Campeones. Y ya conociéndose, ¿cómo esperas ese partido? Gracias. Sí, para mí es un partido muy importante. Sabemos qué pasó en Las Vegas, pero para mí era un partidazo entre los dos equipos. Sabemos que ellos son bien talentosos y juegan el fútbol muy bonito. Y también sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero porque lo conocemos, para mí va a ser un partido mejor, un partido bien animado y estamos contentos y listos para un difícil partido. ¿Tú? 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 It's not very often that you have the, I guess the luxury is maybe the wrong word, but that you've played a team in Champions League as recently as you've played a team in Lyon. What do you think you learned from that? And how does that recent experience sort of inform the way you guys approach this game? Yeah, I think, number one, you have to be focused all 90 minutes against these type of teams because one minute, one lapse of concentration can cost you the game. And I think that's what happened against us in the final, in Leaks Cup. Felt that we were able, were, you know, centimeters, inches away from scoring our second goal. And then, you know, a minute later they score. And I think that's one thing that we have to be ready for. And then that's mentally focused throughout the 90 minutes. But they're a transition team, a team that can, you know, put numbers forward real fast. And, you know, the fact that we played them already gives us a lot of confidence. It gives us, you know, they know, we know what to expect when we play them. And, you know, look for us, it's a little bit of an advantage because we've got players back that didn't play in that game. And now we're playing those guys. John Lupo. Just talk about, since you are familiar with them, just talk about what you know about them. Have they changed since the last time you played them? Is there anything maybe you can take from the previous meetings with them? Or is it completely different? No, it's very similar. You know, I think they're really comfortable in the half spaces. They play through the middle a lot of the time. And they have guys that are comfortable on the ball. And, you know, the personnel hasn't changed much. And that dictates a lot of the time how they play. And so for us is letting them play, you know, out wide and not letting them play, you know, their type of game in our stadium. So I think that's going to be the most important thing going forward. But, you know, we look back at the Leon film in League's Cup and, you know, wanted to adjust some things. So we're looking forward to the game. But we're taking a lot of the information that we got in League's Cup Final and other past games that they've had in their league. Orlando Castelan. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Orlando Castelan. Y en servicio informativo en deportes. Preguntarte esta parte del partido de mañana, ¿qué tan importante es sacar un buen resultado en casa ante un equipo que en los últimos años ha sido protagonista en la Liga MX, teniéndose buen fútbol? Y toda esa parte que se enfrentan hoy a ustedes, teniéndose buen fútbol también, lo que se han hecho desde los últimos tiempos. ¿Qué tan complicado puede ser ese partido para mañana contra León? Gracias. Sí, yo creo que este equipo juega muy bien, León. Juega muy bien, especialmente visitante, porque son bien cómodos en la pelota. Y en un momento pueden hacer un gol en la contra, porque tienen la calidad en frente de gol. Pero para nosotros es para ganar confianza. Ahorita no estamos haciendo muy bien en la Liga y ahorita tenemos la oportunidad de hacer un buen partido contra León y tener esa confianza para la Liga y después otro gran partido en León. Pero para mí, este partido es el más importante en este momento y León es un equipo muy grande. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos en frente de gol. Una última pregunta con Felipe Maqueda. Cristian, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Me gustaría saber cuál es el sentimiento en este momento del equipo, ya que no es lo mismo venir de un triunfo que de una derrota, pero en esta ocasión sí, Aaron viene de dos derrotas a enfrentar a lo que tocaba decir el partido más importante. Sí, cada partido es diferente, pero para mí, porque estamos en casa, debemos que ganar. Y eso está en nuestra mente. Tenemos que tener esa actitud cuando llegamos mañana a jugar este partido. La verdad, no importa cómo estamos haciendo. Sí, tal vez no tenemos la confianza porque no hemos tenido los resultados, pero cuando estamos en casa, tiene que ser diferente y nuestra actitud tiene que cambiar. Gracias. 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 Gracias.